Bueno, pues siguiendo con el programa, tenemos a través del teléfono a Carmen Acuña Peña. Ella es una mujer que pertenece a la hermandad del cautivo, pero que al mismo tiempo colabora con, yo creo, con todo lo que sucede en Chipiona, por ejemplo, con la asociación contra el cáncer también. Y bueno, no sé si algo más. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días. ¿Me equivoco? No, no te equivocas, ¿no? Es que yo te he visto en la asociación contra el cáncer también, digo… Sí, porque pertenezco también a la asociación, sí. Bueno, pero en este caso vamos a hablar concretamente de Semana Santa y aunque no tenemos la Semana Santa como habitualmente por el tema este de la pandemia, pero sí que van a haber actos y van a haber cositas como otros años, pero bueno, que estamos en la Semana Santa. Segundo año ya, además. Del segundo año, efectivamente. Y además se pierde también mucho económicamente con el tema de las flores y muchas cosas aquí en Chipiona. Pues sí, la verdad que sí. Carmen, háblame en primer lugar de los recuerdos que tú tienes de la Semana Santa. ¿Desde cuándo? Hombre, yo llevo ya muchos años, vamos, de la amandad. Cuando yo era chica íbamos a Rota, no estaba aquí en Chipiona, vivíamos en el campo aquí, pero mi madre tenía casa allí en Rota y entonces no íbamos allí. Entonces lo que es mi niña, digamos, lo he pasado allí. ¿En Rota? Pero luego ya, a partir de 10 años adelante, pues ya nos vinimos al pueblo a vivir, ya se quedó Rota allí. Soy una roteña renegada. Bueno. Pero vamos, Roberto, vamos. Tiene el corazón partido, como dice la copla, ¿no? Sí, está donde vive mi familia, todas las familias están allí, menos unos primos que yo tengo aquí, porque ya mi tía murió y tengo aquí mis primos y esto, pero además los restos de mi familia están en Rota. Claro, pero vamos, está cerquita, vamos a 10 minutos en coche. Eso es que cada vez que una quiere va a dar una vueltecita. Entonces, pues llevo muchos años aquí. Mi hermano Juan Luis, el que nos metió más en la hermandad, lo mismo a mi madre y a mí también en eso. Y ya pues empezamos, ya fue cada vez metiéndose más y ya fue metiéndome a mí también cuando ya, vamos, ya de esto hace unos 20 años que empezamos ya con el palio, a hacer el palio que tiene y que no tenía abordado ninguno en eso. Entonces, la Junta de Gobierno que había entonces, pues decidieron de meternos en la faena esa de hacer un techo de palio, que no se había hecho, vamos, que yo ni había hecho eso nunca ni nada, total, y entonces nos metimos en ese fregato. Pero bueno, con la ilusión que ustedes tenían y un poquito de sabiduría de la costura, ¿no? Un poquito, yo sabía un poquito, vamos, de algo de costura, pero yo no he bordado, no sabía nada, aunque no he bordado en recortes, desde luego, pero que tampoco lo había hecho nunca. Y entre Manolo, el pavo para descanse, nos echó una mano también, y Vicente Zarazaca, que nos hizo el dibujo, en fin, mi hermano hacía los recortes, total, yo los cocía, una vecina mía también que nos ayudaba, en fin, que entre dos o tres estuvimos ahí metiendo, haciendo lo que podíamos. Claro, poniendo cada uno, poniendo su granito de arena a cada persona. Se terminó a poquito a poco, se fue haciendo un año la delantera, la trasera, en fin, luego los laterales, vamos, empezamos por el techo, y cada año iba estrenando una cosita, hasta que se terminó, y luego seguimos bordando más cosas, ya le cogieron el gusto, y ya que si la falla, que si el cenato, que si no sé qué, toma prácticamente casi todo lo que tiene. Carmen, en la hermandad, ¿cuáles son tus funciones exactamente? ¿O tú haces de todo? Yo hago de eso, porque lo que va saliendo, lo que va haciendo falta, vamos, yo más que nada lo que soy es camarera, y lo mismo del cautivo, que es de la Virgen de los Dolores, y Carmen también, la Virgen del Carmen también. Y entonces mi función es esta, camarera, pues, cuidar de todos los enteres de la Virgen, de lo que es la ropa, cuando se va a cambiar, pues, yo asisto más bien el vestidor, y entonces yo los ayudo a los vestidores, lo que yo hago es poca cosa, ayudarle en lo que yo puedo. ¿Poca cosa? ¿Verdad? Sí, porque lo viste, yo lo que hago es darle al alfileres y alguna opinión, en fin, lavarle la ropa, por ejemplo, y tener la planchadita, cada vez que toca un cambio, pues, me llama, mira que me ponen un gaza, que tal día viene el vestido, y ya yo sé que tengo que tener la ropita así, la tengo, a lo mejor por planchar, o lo que sea, planchársela, en fin, tenerle todas sus cositas preparadas, lo mismo al cautivo, cuando le toca al cautivo, lo mismo, y esa es mi función. Carmen, esas ropitas que tú dices, son cosas muy delicadas, ¿no? Hay que tenerla... Claro, mira tú, la ropa, lo que es por fuera, lo que es la talla y todas esas cosas, pues, eso no se puede lavar, ¿y no? Eso es lo que te digo. Entonces, más que, alguna vez, si a lo mejor hay que darle con una plancha o de lejos o algo, un poco de vapor, pero vamos, normalmente no se suele, el manto a lo mejor hay que plancharlo algunas veces, un poco, pero lo que es lavarlo, eso no se puede lavar, porque la mayoría, sí, están bordados y eso no se lava, se lava lo que es la ropa interior, lo que es la parte de la ropa interior, el cautivo y a la Virgen también, yo le hice también una ropa interior de esta de calado y está muy bonita también, en fin. Y de esto, y esas almidonas, en fin, ponerlas que estén vaporocitas y que estén bonitas. Claro, porque son prendas que tienen que durar prácticamente toda la vida, porque... Hombre, sí, claro, eso dura muchos años. Y vamos, y se ensucia, que parece que no, pero coge porvillo de la iglesia, que se va cogiendo porvo y hay que quitárselo cuando no se cambia siempre, pero muchas veces sí hay que cambiarle y tenerlo en tu ropita. Bueno, Carmen, y este año con el tema de la pandemia, ¿qué actividades estáis haciendo ustedes? Pues actividades están haciendo los cultos de todos los años, porque la Semana Santa es la misma. Claro. Lo que pasa es que no sale a la calle, lógicamente, o no puede salir. Claro, pone aglutina a la gente. Sin imágenes. Claro, los cultos son los mismos, no se cambia eso. Ahora no he tenido... Fue hace poco tiempo que fue el 60 aniversario también de la demanda, y se pusieron los titulares todos en el altar, que no se había puesto nunca. Fíjate. Estaba muy bonito, con toda la candelería, estaba preciosa, muy bonito. Y ahora se ha hecho también el pinario, que terminó el sábado por la noche, terminó el pinario, que se ha hecho una cosa que nunca se ha hecho en la hermandad, para que se sepa, que la imposición de medallas a los nuevos que se han apuntado a la hermandad. ¿A los nuevos hermanos? Sí, a los nuevos hermanos. Pues se ha hecho por primera vez una imposición de medallas, que no se había hecho antes. Y la verdad que fue un acto muy bonito. Eso fue el sábado, y el domingo fue la función principal. Y también fue la postestación de fe, el domingo. Y fue un acto muy bonito, una misa muy bonita. Ustedes a lo largo del año prácticamente, estáis siempre haciendo cositas, ¿no? Siempre se va haciendo cositas. Ayudando a la gente también, ¿no? Eso es supuesto. Ahora también me han dicho que va a haber una recogida de alimentos, para Cáritas creo, y que se va a hacer unos días que, no sé, a lo mejor mañana o pasado lo dirá o el hermano mayor o Miguel Ángel Patino o lo mío, luego darán las formaciones. Pero a mí me han dicho, dice, vamos a hacer también una recogida de alimentos. El año pasado también se hizo muchas, varias veces. Y vamos a decir, la gente se portaron muy bien. La gente de Chipiona, la verdad, que colabora mucho con todo. Con lo mismo que con la lotería. Y se colabora, la gente la verdad que colabora con la hermandad mucho. Sí, la verdad es que sí. Porque a pesar de que haya en Chipiona muchas, bueno, hermandades, asociaciones y demás que hacen lotería, porque es normal se necesitar dinero para... Sí, como no sea así, esto no puede estar antes. Efectivamente. Eso es así. Hay que buscar... Todas las asociaciones pueden pasar exactamente lo mismo. Efectivamente. Entonces, pues, hay que hacerlo sí o sí, porque hace falta. Y la gente de Chipiona es muy solidaria, ¿verdad, Carmen? Sí, no, sí. Yo, como estoy en los del cáncer, me hace igual. La gente, la verdad, que colabora mucho. No tenemos que dejar de quedar muy agradecidos de todo Chipiona, porque la verdad que participan a todo lo que... Y cuando hacemos, por ejemplo, lo del cáncer, que se hace también las comidas hechas de carnaval, la gente colabora dando cosas. En fin, que lo mismo por un lado que por otro, nosotros no tenemos que dejar de ningún tipo. Pues nada. Darte las gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros este ratito. Y nada, te dejo el micrófono para que tú digas lo que tú quieras. Lo que pasa es que yo soy muy mala, una ahorradora muy mala, pero bueno. No, tú hablas con el corazón en la mano y eso es muy importante. Lo que me sale, lo que es eso, lo que siente uno, lo que he vivido y... Efectivamente. Y no hay otro. Ahí está. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias. Y que a ver si para el año que viene, si Dios quiere, y esta pandemia la controlamos con la vacuna, puede ser por lo menos un año medio normal, que salga la procesión a la calle y que no llueva tampoco en... Yo me acuerdo, el otro día estaba yo diciendo, digo, bueno, estamos por las circunstancias esas que llevamos a esto, nos hemos llevado ya dos años sin salir, pero hace pocos años nos llevamos otros dos años sin poder salir a cuenta del agua. Por el agua, efectivamente. Dos años de corrido sin poder salir. Sí, sí, sí. Que ha hecho ahora tres o cuatro años o por ahí, no me acuerdo exactamente, pero no hace mucho. Y dos años que yo creo que no había pasado nunca. Pero bueno... Que llevaste dos años sin salir las procesiones. Por lo menos jueves, yo no me acuerdo si el viernes salió alguna, llegaron a salir alguna. Pero jueves nos llevamos dos años de corrido. Bueno, pues nada, esperemos que para el año que viene se ponga el tiempo bueno y se pueda salir a la calle. Y que por lo menos nos vacunemos y estemos más tranquilitos. Pues muchísimas gracias, Carmen. Un besito más fuerte. Igualmente a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Hola de nuevo. Soy Maribel Lorenzo de San Oliva, cosmética natural de aquí de Chipiona. Bueno, pues hoy voy a enseñaros las propiedades de una planta increíble. Esa planta ya os gusta a todos. De hecho, es el regalo estrella del Día de los Enamorados. Y tiene unas propiedades increíbles, aparte de ser la flor para mi gusto, la más bonita que existe y la que huele mejor. Creo que pocos estaréis en contra de lo que digo yo, ¿no? Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla. Es una flor increíble. Aquí en Chipiona la sembramos muchísimo, pero solo de forma ornamental. No nos sirve para utilizar sus propiedades. Bueno, pues esta planta tiene unas propiedades increíbles. De hecho, yo la utilizo mucho en mis cosméticos. La utilizo en los pétalos. Utilizo el hidrolato. El hidrolato es la parte acuosa que sale cuando se extrae el aceite esencial de rosa, que es cuando... por medio de destilación. Es un producto carísimo. Está en el mercado porque normalmente la industria farmacéutica absorbe todo el perfume de la rosa. Pero nosotros utilizamos mucho el hidrolato, los pétalos, incluso las bolitas. Cuando ya se ha secado la flor, tiene unas propiedades magníficas. Bueno, pues voy a explicar. En un principio, lo que se suele utilizar más a nivel tónico en la piel es el hidrolato. De hecho, ahora mismo he sacado yo un producto nuevo, que es este de aquí, que es 100% hidrolato de pétalos de rosa. Cuando lo veáis en cualquier sitio, fijaros bien en los ingredientes que pone que es hidrolato. Porque en muchos sitios lo venden y es simplemente agua destilada con esencia de rosa, ¿vale? Bueno, pues esto tiene unas propiedades maravillosas para la piel. De hecho, tiene la facultad incluso de curar el acné de los muchachos que están en la pubertad con todas las hormonas revolucionadas que se le ponen los pobres la cara fatal. ¿Y por qué? Os explico. Las propiedades que tiene es, primero, que es antibacteriano, con lo cual le viene genial porque normalmente ellos tienen una infección en la piel. Es antibacteriano, es regenerador, es relajante, es calmante, descongestivo y regula el pH de la piel. Tonifica la piel, con lo cual tiene un efecto increíble. Vamos, incluso es antiarruga. Es maravilloso. Y la juventud, para colmo, que siempre van a prisa y corriendo, les viene muy bien porque simplemente tienen que limpiarse la cara, que para eso yo siempre recomiendo el jabón facial, que mi jabón facial está hecho con muchísimos pétalos de rosas, por las mismas propiedades que tiene el hidrolato y luego serán como una especie de bruma varias veces al día en el rostro con esto. Y vamos, se les cura, pero súper bien, súper bien. Parece increíble algo tan sencillo y que sea tan efectivo. Bueno, otra de las propiedades que tiene el hidrolato, la rosa, perdón, es que, por ejemplo, cuando ya se ha formado lo que es, se ha caído la flor y se ha formado la bolita, esa bolita tiene unas propiedades increíbles. La utilizan normalmente de otro tipo de rosa, ¿no? que es silvestre, pero sigue siendo una rosa. Y esa bolita que se extrae el aceite de rosa mosqueta. El aceite de rosa mosqueta tiene unas propiedades increíbles y me refiero sobre todo porque es muy regenerador, tiene muchísima vitamina C, activa el colágeno, con lo cual es antiarruga y reafirma la piel, tiene vitamina C, vitamina A, bueno, propiedades antioxidantes increíbles. Y yo, por ejemplo, con el aceite de rosa mosqueta lo he utilizado como ingrediente en el bálsamo labial. ¿Por qué? Porque busco que active el colágeno, porque esta zona siempre se arruga muchísimo y porque también tiene la capacidad de proteger y regenerar la piel de los labios y del contorno de los labios. Aparte tiene un olor a fresa y es súper agradable de poner, ¿eh? Es increíble. Te deja los labios muy, muy hidratados. Te lo puedes poner incluso encima de los... de la barra de labios esta permanente que reseca tanto los labios, te lo puedes poner encima, vamos, y se te quedan los labios con ganas de darte un bocadito. Bueno, otro donde yo suelo utilizar el hidrolato es la crema San Arroz. La crema San Arroz es una crema hidratante, nutritiva y lleva aparte también aceite de aguacate, aceite de argán, aceite de oliva y tiene una textura, bueno, se absorbe súper bien y una textura muy agradable. Y un olor a rosa increíble, vamos. A todo el mundo le encanta. Esta crema es especialmente para pieles secas y mixtas. Y le encanta a todo el mundo porque deja la piel muy hidratada y muy relajada. Y también es gracias al hidrolato de pétalos de rosas. Bueno, por último, ¿para qué se suele utilizar también? Bien, el escaramujo es la bolita esta ya seca que antiguamente lo utilizaba la gente en los campos, lo cogían y se lo comían directamente porque tiene un gran aporte de vitamina C. Ese aporte de vitamina C que en otoño nos viene muy bien para los resfriados y todo eso, fijaros cómo es la naturaleza que nos da lo que necesitamos en el momento más idóneo. Increíble. Bueno, pues, el escaramujo es muy bueno y lo podéis encontrar en cualquier borrecería por eso, porque tiene un gran aporte de vitamina C y para los resfriados viene muy bien. Lo podéis utilizar en infusiones y además tiene un sabor buenísimo. Bueno, pues esto es todo. Mira, todo lo que hemos sacado de la rosa. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, pues muchas gracias, un besito a todos y que paséis un buen día. Y si queréis volver a ver estos vídeos lo podéis encontrar en YouTube en San Oliva. ¿Vale? Un besito.